y bien amigos ya estamos de reverso en este tu programa Ser Arte te recordamos que Ser Arte se transmite todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde con repetición los viernes a las 6 por TVO en el 41 y 80 en sistema digital Ser Arte es una producción más de Audio Sack Records estilos de grabación profesional en producción musical y bueno amigos seguimos con nuestro queridísimo amigo Moisés quien es integrante de este grupo son de Aguardiente pero ya estaba faltando ya llegó tu tío ay que bárbaro que onda Don Cerrado hola mucho gusto que hubo que crees Don Cerrado ya sabes que eres verdad es de un grupo que se llama Son de Aguardiente eso me gusta pero Don Cerrado que hablaban te vamos a platicar aquí te va a platicar nuestro invitado quienes conforman Son de Aguardiente quienes son los seres humanos detrás de esta padrísima agrupación musical claro que sí en la jarana primera está Hidalí Ochoa en la jarana segunda está Raúl Tobar en la guitarra de son está Arturo Flores este también Poco Poco Gómez también está en Raquín entonces Angie está en la tarima Alberto Chona Leona y yo estoy en Najarán tercera y Osvaldo en el marimbo con todo incluido hasta una bailadora yo tengo yo tengo una pregunta estos son los instrumentos que siempre se han visto en lo tradicional no las jaranas sí siempre han estado en el San Jarocho pero también esto depende mucho de las regiones por ejemplo en la región de los Tuxlas se utiliza un violín tradicional es un violín escarbado y así como muy rústico y con un sonido muy muy particular y en la zona de Alvarado y todo eso hay un poco más de arpa en el San Jarocho y el marimbol fue una introducción que ya había el marimbol ya se utilizaba hace muchos años en el San Jarocho pero hace no muchos años se empezó a rescatar por parte de Leopoldo Novoa que es un músico colombiano que vino a aprender el San Jarocho y él fue el que introdujo de nuevo el marimbolo como hemos visto la la evolución la evolución del son hasta hace hace unos años como ha sido la evolución bueno el San Jarocho dejó mucho tiempo de de ser parte de de la vida diaria entonces en los años 80 un grupo llamado Monoblanco rescató el San Jarocho a través de de un músico revolucionario que se llamaba Arcadio Dalú entonces de ahí empezaron a aprender el San Jarocho empezaron a compartirlo grabaron discos y de esa fecha hasta ahora el San Jarocho tenía un cambio muy grande antes era como muy tradicional muy campesino ahora podemos encontrar grupos que como los cojolites como los sonnits que tocan cosas que siguen siendo música de Tarana pero alternativo no al estilo se tropicalizó a lo que es la joven guitarra oye y esa guitarrita que tienes ahí como suena como se llama esta la Tarana Tercera ya viste y como se llama Tarana Tercera Tarana Tercera vemos que hay diferentes nombres está la Jarana Primera Leona la Leona la Leona esa le queda a mi suegra la Leona Jaranas de acompañamiento hay Chaquiste que es una Jarana muy pequeña Mosquito la Jarana Primera Segunda Tercera Tercerola Tres Cuartos depende cada constructor también tiene como sus tamaños específicos cada uno tiene como su manera de fabricar los instrumentos y los nombres que le ponen Hablemos un poquito acerca de la ciudad de Córdoba ¿Cómo está entrenada la sociedad cordobesa? ¿Cuál es la cultura que tienen acerca del son jarocho? Bueno eso es no solo la sociedad de Córdoba o la gente de Córdoba el conocimiento sobre son jarocho en todo el mundo es la bamba todo el mundo conoce la bamba y no conoce la bamba tradicional conocer esta bamba rockera que todo el mundo hemos escuchado yo creo que la tarea está en nosotros que tenemos un poco más de conocimiento en esta música de abrir el horizonte de esta música y compartirles otras cosas que hay también yo creo que el interés de la sociedad está muy muy ad hoc ahorita en estas nuevas tecnologías que hemos empezado a conocer y me gustaría que nos dijera si realmente tienen un impacto en la sociedad estos ahora vemos más conciertos vemos más encuentros de música jarocha vemos infinidad de encuentros musicales pero que te parece si antes de continuar hablando de este grupo que es Onda Huardente vamos a ver un poquito de lo que es contarte con René Uciel quédate con nosotros esto es CERARTE contamos para inventar para innovar para imaginar para reflexionar para compartir para revivir para exponer y a veces contamos para compartir la sabiduría popular bienvenidos a contarte un segmento más de este tu programa CERARTE hoy mis amigos les vengo a compartir una fábula fabulosa un pachantra indio que se titula el león y la liebre cuentan que hace mucho tiempo por la estepa un león habitaba salvajemente cuentan que aquel león estaba loco de poder y ansiaba destruirlo todo a todos los animales los cazaba a todo lo que veía lo atacaba nada más por demostrar su poder llegó el punto en el que los animales dijeron bueno pero está bien que nos cases no sea eres cazador pero por qué nada más nos muerdes y nos dejas por ahí tirados así si nos vas a matar mátanos bien o cómenos al menos y entonces el león espetaba y decía no yo porque voy a demostrar mi poder y uno que era muy listo un zorrito que andaba por ahí le dijo y si nosotros te ofrecemos tributo porque estamos conscientes de que eres sumamente fuerte míranos todos estamos pidiéndote que nada más mates a uno que te lo comas bien no que nos andes moliendo la carne a todos y entonces el león dijo me ofrecerán tributo a mí como si fuera un dios si mira como si fueras un dios y te mandamos uno diario y ya así todos tranquilos y entonces el león aceptó se fue a su cueva y todos los días le enviaban un animalito para ser sacrificado y que el que el león se alimentara cuentan dicen que un día le tocó al animal más viejo a una liebre vieja vieja ya tenía como sus sus 80 años vida liebre cuentan que iba tan despacio y ya no le importaba mucho pues nada ya sabía que dentro de poco se iba a morir y empezó a caminar no saltaba caminaba se encontraba hierbita la comía se tardó tres días en llegar cuando llegó el león ya estaba que rugía de hambre ya estaba desesperado y le dijo ay liebre por qué llegas tan tarde no ves que tengo mucha hambre y la liebre masticando todavía la hierbita dijo ah si es que mire señor yo venía yo venía por allá y me encontré otro león más grande y más bravo y no me quería dejar venir para acá y yo le dije no porque aquel león es más grande y más bravo que usted y entonces me dijo bueno ves y le dices que ya no vas a ir y regresas y pues yo le vengo a decir que pues aquel león dice que es más bravo que usted entonces pues ya me voy no 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 te vas a ningún lado llévame con ese con ese león Sucho nadie me gana y entonces la liebre lo llevó despacito despacito y aquel león ya estaba que que una tripa se le comía la otra y se escuchaba más que el rugido era la panza y cuando llegaron llegaron a un pozo y entonces la liebre le dijo mire este pues yo venía por acá y este y pues allá adentro está el león usted asómese y cuando el león que se asoma ve reflejado su su figura en el agua cristalina de aquel de aquel de aquel pozo y le rugió y le dijo ah maldito y el eco le dijo ah maldito y entonces el león se enardeció y se arrojó con todo su peso hacia el pozo donde lamentablemente murió cuentan dicen que desde entonces todos los animalitos aprendieron de la liebre que la inteligencia es más poderosa que la fuerza y que la fuerza sin inteligencia no sirve de nada y colorín colorado esta fábula se ha terminado no sirve no sirve CC por Antarctica Films Argentina